Hola Rockstars, ¿cómo están? Yo soy Daniel y hoy les traigo una canción de Camila Bueno, el intro son estos acordes, Fa mayor, La menor, Fa y La menor, ¿no? Y la guitarra le da de hacer una figura sobre esos acordes Vamos a tocar en el tercer traste de la cuarta y segundo traste de la tercera Y luego vamos a hacer segunda cuerda suelta y primer traste Y con el meñique, tercer traste de la primera Sin tratar de despegar los dedos, ¿no? Que se queden así, estos dos dedos y este Luego, esta misma posición, el meñique, lo vamos a pasar al cuarto traste de la tercera Y vamos a hacer cuarta, tercera y segunda cuerda Y de regreso Luego vamos a La menor Y vamos a hacer misma figura en La menor La segunda cuerda suelta y luego en el primer traste Y la primera cuerda suelta Luego vamos a tocar con el meñique en el tercer traste de la segunda Luego vamos a hacer una figurita muy parecida a la del principio Vamos a hacerla en terceras Vamos a hacer tercera Traste de la cuarta y segundo traste de la segunda De la tercera cuerda Tercera y segunda sueltas Luego tercera y segunda en el segundo traste Y en el primer traste de la segunda, ¿no? Luego con el anular y meñique Vamos a deslizar del tercer traste De la segunda y primera cuerda Al quinto traste Luego en el tercer traste, perdón De la segunda y la primera Puedes hacerlo con cejilla Con estos O deslizarte acá, ¿no? Yo lo hago así con cejilla Y luego en el tercer traste de la segunda Y cuarto traste de la tercera Esta es la figura en fa Y la última que es en la menor Vamos a tocar la menor Así, tal cual Y vamos a arpejearlo de esta manera Vamos a hacer quinta, cuarta Luego la tercera y la primera Juntas Y la tercera y la segunda Juntas Y acabamos en la cuarta cuerda Y bueno, ya vienen los versos Que va haciendo la guitarra Lo mismo que el piano Entonces Los acordes son la menor Re menor Solo vamos a tocar con cejilla En el tercer traste Y fa, ¿no? Que es la misma posición Nada más que en el primer traste Y vamos a hacer Con esto yo les voy a decir Con los dedos Lo toquen Siempre vamos a tocar Las primeras tres cuerdas En los acordes de la Re y fa Y en el acorde de sol La cuarta Tercera y segunda cuerda Entonces vamos a hacer Tres Estas tres Y luego el bajo En este caso La quinta cuerda Una Dos Tres Cuatro Son cuatro veces cada uno Re menor Fa Sol, perdón Y fa mayor Se repite eso Y en la segunda vuelta En vez de tocar En el fa completo Vamos a tocar Tres de fa Uno Dos Tres Y es un do Sobre mi Lo vamos a tocar La tercera La sexta cuerda La tercera Y la primera sueltas Y nada más ponemos Este dedo En el primer traste De la segunda Entonces quedaría Y eso es todo El primer verso Vamos al coro Re menor Lo voy a tocar todo Primero Ese es el coro Misma dinámica De tocar Las notas de arriba Y el bajo Vamos a hacer unas variaciones Nada más Entonces es re menor Cuatro veces Luego el sol De esta manera Lo vamos a tocar acá La tercera Cuarta, tercera y segunda Van sueltas Y luego el bajo El sol Que no es en el tercer traste De la sexta Lo vamos a poner El dedo medio En el segundo traste De la tercera Y vamos a tocar La cuarta y la tercera Sueltas Y el dedo Índice En el primer traste En el primer traste De la segunda Terceria Luego viene un don mayor Si bemol mayor El do Lo vamos a arpejear así Quinta Tercera Quinta Cuarta Cuerda La tercera Y la segunda Juntas Y regresamos A la cuarta Y lo mismo Con si bemol Luego la mayor Aquí tenemos la menor El mayor Con el meñique En el segundo traste De la segunda Vamos a hacer La tercera Segunda Y primera cuerda Luego bajo Luego el meñique Lo vamos a pasar Al tercer traste De la segunda Luego al segundo traste De esta manera Luego re menor Tres veces Tres Dejamos sonando El re menor Siete Que lo vamos a tocar El primer traste De la segunda Y primera Segundo traste De la tercera Y la cuarta Suelta Entonces Uno Dos Tres Hasta ahí sería Luego vamos a traer Como un sol Pero vamos a hacer Los sus Vamos a tocar En el quinto traste La Este La quinta Cuarta Y tercera cuerda Y vamos a hacer Nos regresamos Al sol ¿No? El verso Dos Son los mismos Acordes Nada más Que ya no va Haciendo Lo del piano No lo de Va nada más Haciendo Pues un rasgueo Todo hacia abajo Vamos a hacerse Acordes La menor Re Menor Sol Tres De fa Y do El coro dos Mismos acordes Y mismo rasgueo Que el verso dos Ahora Sol 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 Es así tal cual Que es Re menor Sol Do Si Memor La mayor Re menor Sol Sus Sol ¿No? Y después de eso Del sol Vamos a tocar Este Fa Sol Y la menor Dos Peces Que es cuando Dice Me cambió La vida Entera Y puede ser Con este Rasgueo La segunda Vez Y la Tercera Y entra Como un interludio Que es Instrumental Bueno Ya en este Interludio Instrumental Obviamente Ya no hay voz Y vamos a hacer Un rasgueo Como en la Última parte Del coro Y los acordes Son Re menor Sol No Si bemol La Re menor Sol Fa Sol Da menor Fa Sol Da menor Fa Sol Y re Y re mayor Recuerda El re mayor Es en el segundo Traste De la primera Entonces Son Dos veces Bueno Tres veces Fa Sol La Y en la tercera Vez En vez de tocar La menor Es Re mayor Y luego viene El outro Que ahí si ya va La guitarra Que es muy parecido Al intro Los mismos acordes Fa Y la menor Lo voy a tocar Primero Te fijaste Es casi Idéntico Entonces Mismo inicio Solo que ya no tocamos Nos quedamos acá Luego la menor En vez de tocar La primera cuerda suelta Vamos a hacer un slide Con el meñique Del tercer traste Al quinto traste De la segunda En realidad es la misma nota Pero vamos a hacer esto Y regresamos al tercer traste Hacemos Lo mismo Nada más que en la primera cuerda Y luego vamos a hacer esto Es como un Re Segundo traste La tercera Y tercer traste La segunda y primera Con esta rítmica Y acabamos en la misma Figurita de la menor Y bueno Esto es todo Si les gustó esta canción Denle like También suscríbanse A nuestro canal Y abran una cuenta En soyrockstar.com Para tener Atención personalizada Cursos de armonía Algunos tips de grabación Bajo Bajo Guitarra Piano Muchos más instrumentos Y pues nos vemos la próxima Tres También te va a la misma Cursos de armadense Tres Tres Cursos de armadense Piano Tres Tres